Nos pusimos en contacto con Sitios de la Memoria, que ya estuvieron en el Liceo Departamental publicando una placa. Y bueno, nosotros también contamos esta historia. Ellos increíblemente estaban en conocimiento también de esta historia de Can Sarandi Grande. Y bueno, y es que estamos en los trámites para, a través de la Junta Departamental por un lado, pero también a través de Sitios de la Memoria se lleva a cabo esa intervención. No lo queremos hacer en esta plaza porque fue en la comisaría local, que está acá a mi espalda, donde se llevó a cabo esa detención. Sí, se cumplen 50 años justos en este año. Y bueno, nosotros queríamos hacer justicia, es como nuestro aporte como jóvenes que estudiamos historia, que queríamos hacer, no dejar este hecho en el olvido, que la comunidad sarandiense lo tuviera presente. Porque bueno, creo que también así como hubieron víctimas de este hecho, también hubieron cómplices de los militares o del gobierno de facto. Y bueno, lamentablemente nos llamaba mucho la atención cómo la prensa local de aquella época destacaba la llegada del excelentísimo presidente Bordaberri. Sin embargo, no hubo nunca referencia a esta detención que se sucedió en aquel entonces. Sí hemos logrado recabar algunos testimonios, pero de la gente que vivió ese hecho, pero también gente ajena a ese hecho, que era como, bueno, el leitmotiv de aquel entonces había penetrado mucho en la mentalidad, era el anticomunismo, ¿no? Entonces era que se joda por comunistas, independientemente de la ideología que tuvieran, todo se englobaba bajo ese término. Y bueno, nosotros creemos que es un acto de justicia colocar esta placa ahí y no olvidar este hecho que, bueno, que muchos nos hemos criado con esa idea de que acá nunca pasó nada.